Hemos visto de alguna forma la importancia o el efecto tan marcado que tienen todas estas normas sociales, estas leyes sobre el comportamiento individual, sobre la psicología individual, y la cuestión es saber un poco también el por qué, ¿no? O sea, cuáles son esos mecanismos mediadores, qué es lo que está pasando en la mente de las personas y dentro y fuera de las organizaciones para que nos comportemos así, o sea, por qué es tan fuerte esa influencia. Y en esto, de nuevo, vuelvo a mi disciplina en la psicología, porque de esto hay mucho avanzado que nos puede ayudar a entender un poco más el proceso. Las teorías de motivación, que en comportamiento organizacional y en teoría de empresa son muy importantes, o sea, de esto venimos hablando ya muchos años, lo que es las teorías de motivación clásicas, de qué ayuda a la gente a estar más motivada dentro de las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de motivación hablamos de esa energía interna, ¿no?, de ese estado que te empuja, que te moviliza hacia una determinada acción. Y esa energía, ese impulso interno que te empuja, depende de muchas cosas, ¿no? Y unas de las cosas más conocidas, o sea, las teorías que mejor entendemos de qué son esas cosas que nos empujan son las teorías del incentivo, que sonará, hablamos de motivación intrínseca, cuando es algo que hacemos porque nos gusta, simplemente porque la propia tarea nos da curiosidad o porque nos gusta, ¿no? Esa es la motivación intrínseca que hacemos porque sí, porque disfrutamos de ello. Y está el concepto de motivación extrínseca, que es todo aquello que tiene que ver con lo que hacemos, no porque inherentemente nos apetezca hacerlo, sino porque tiene algún tipo de refuerzo desde fuera, ¿no? Pues, bueno, algún incentivo y específicamente en el ámbito laboral hay muchísimos refuerzos que afectan la motivación extrínseca, ¿no? Pues desde el salario, las políticas de reconocimiento, las condiciones de trabajo, las posibilidades de promoción, hay un montón de factores que tienen que ver con lo extrínseco dentro de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos factores de motivación extrínseca muy a menudo son sociales, tienen un carácter marcadamente social, ¿vale? En esto también hay muchas teorías que lo respaldan. Por ejemplo, Maslow, que conocemos prácticamente todas y todos, bueno, cosas muy básicas que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir en cualquier contexto. Entonces, una vez que tenemos eso cubierto, pasamos a las siguientes, que son las de seguridad, ¿no? Pues que me sienta seguro, que no vaya a haber un terremoto y se me cae gasto encima. O sea, una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Y física también, pues que no haga frío, todo el tema de… Por donde empezó también el comportamiento organizacional, de ergonomía, de la luz, la temperatura, etc. Pero es que el siguiente nivel, después de esto, de lo más básico, de lo del comer, respirar y no tener frío, es lo social. La siguiente dimensión es la social, es la necesidad de pertenencia. Es el estar en una empresa en la que sienta que pertenezco a un grupo, que no me sienta excluida, que sienta que, bueno, que de alguna forma se me reconoce, se me valora, ¿no? O sea, es tan esencial esta necesidad que va antes de otras que vienen después, que son las intrínsecas, de que me guste mi trabajo, de que tengo autoestima. Esto viene antes de todo eso. Entonces, es tan básico que realmente la influencia que tiene en el comportamiento y en la motivación, en el porqué yo quiero hacer una cosa, es muy marcada.